de la sociedad civil. Canal Patrio, 12 Imagen de la Sociedad Civil. Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social, en esta tercera presentación, hoy, martes 24 de junio de 2014, Día de San Juan Bautista. Así es, se espera el aguacero. Sí, verdad. Nos toca baño. Nos toca baño. Y cortarnos el cabello. ¡Ah! Ya, ya, ya. Eso no es esperado. Eres maestra, ¿verdad? No, no, no. Es una tradición. Vendemos a mis papeles el 24, tienes que bañarte, cortarte el cabello para las mujeres, para dos cosas, para que te crezcan y para que te cases. ¡Ándale! Como no supe, no me case. No te cortaste el pelo, Estelita. Me corté tres veces. ¡Tres veces! Y finalmente estoy pelón. A mi derecha. Una queridísima maestra de... ¿cuántos años? Muchos años, ¿verdad? 81 años de edad. 81 años de edad. Y lo dices... Orgullosamente. Orgullosamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. La profesora Estelita Maldonado Chávez, a quien conocemos de hace muchos años. No, no, no. Muchos años. Querida maestra. Gracias. Y... Contador. A nuestra derecha también, el ingeniero matemático Alberto Licona Anaya. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Además, ustedes son un equipo de trabajo muy sólido, con temas que han desarrollado también por muchos años, Alberto. Y que el día de hoy, como un trabalenguas... Me enseñó los trabalenguas. Se llaman retruécanos. ¿Cómo se llaman? Retruécanos. Retruécanos. Retruécanos es cuando lo veo llegar a mi escritorio. O sea, si me pone... El sábado y domingo no estuvo trabajando, ¿eh? No creas. Ah, entonces no las piste a comer. Bueno, había que aprovechar la delicia de la cocina. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque además de maestra de educación, es también maestra de cocina. Sí, sí, sí. Es toda una gourmet. Pero además, tú eres una excelente anfitriona. Hay mucho lugar en mi corazón y como no... Lo he llenado con mis amistades, con mis alumnos. Me obligó a estar tomando una terapia. Por pensar en mis amigos y en mis alumnos. Oye, pero debe de tener una cantidad casi infinita de habitaciones. Sí, sí. Sí. Porque entra y sale en alumnos y sigue circulando. Es cierto. A ver, a ver, a ver. Y el tema del día de hoy en este trabalenguas es frugalidad en la educación y educación para la frugalidad. Así es. Cuéntenos. Te cedo la palabra. A ver, vamos a ver. Bueno, mira, estamos empujando la idea de que contra la promoción del consumo desmedido Sí, sí, sí. Debemos de ser frugales en nuestro paso por el mundo. Sí. Entonces, más que conseguir el auto más grande, la casa más grande, el platillo más grande, pues lo que tenemos que hacer es conseguir lo que necesitamos para seguir viviendo y no estar obesos y no conseguir un malestar estomacal. Sí, sí, sí. Y tal vez pareciera que ni se educa para ser frugal, ni se utiliza el concepto en la educación, ¿no? Entonces, tenemos que empujar en las dos direcciones. Mira, algo nos ha pasado a los mexicanos y fue un tema que tratamos en el primer programa del día de hoy, en la primera presentación, con el doctor en ciencias sociales, el doctor José Carlos Melesio Nolasco. Hablamos de la identidad de los mexicanos, una identidad que hemos ido perdiendo. Vamos, el mexicano después de la Segunda Guerra Mundial, al mexicano en el día de hoy, es un mexicano diferente. Ya, definitivamente. Sí, y tú has visto pasar, tú nos has platicado, tu primera escuela fue allá en la ex-hacienda de... Del Rosario. Del Rosario. Y de eso me acordaba hoy, que el día 24 de junio nos teníamos niñas, porque se iban al río de los remedios, que estaba a 200 metros de la escuela, se iban a bañarse y a cortarse. Ah, mira, por eso te acordaste. Por eso me acordé. Sí, sí, sí. ¿Cómo hemos cambiado los mexicanos? Y no somos frugales, vamos, somos qué, el primer país en obesidad en el mundo. Bueno, el segundo. Ah, el segundo. El primero lo tenta con toda la dignidad del mundo los Estados Unidos, y son los más panzones y son los más obesos que hay en el mundo. Sí, sí, sí. Precisamente por la falta de frugalidad. Vamos, ¿qué es lo que pasa con los estadounidenses? Con dinero, pues se hace muchas cosas. El abuso desmedido, ¿no? El abuso desmedido, sí. No es solamente la cantidad de comida, sino la calidad de la comida. Claro. ¿No? Hacen falta muchos cardiólogos, como mi cardiólogo, que llevo a visitarlo dos veces al año, y lo primero que me dice es, cierren la boca. No me toman. Hay que comer cuando el cuerpo lo demande, pero acá nos obligan a comer tres, cuatro y hasta cinco veces al día. Creen que debemos de comer por horario. Sí. Oye, ¿quieres estar más atractiva con lo que te dice el cardiólogo? No, porque tú... Quiero estar sana. No, porque tú conservas un peso muy razonable. Sí. Pues ya es parte de tu naturaleza. Algo pasó. De joven yo en la casa era... No era Estela. Era flaca. Flaca, ven aquí. Flaca, ven allá. Flaca, ven allá. Que bueno, que ahorita no me dicen gordita. Sí, imagínate, gordis. Mira, yo recuerdo este término que ustedes utilizan. Era parte de nuestra formación familiar. Desde la casa, el papá te medía. Tenías tus zapatos de domingo y tus zapatos a ir a la escuela. Tus vestidos, tu vestido, uno, de domingo y tu uniforme a ir a la escuela. Y tu vestido de diario. Que no te escuche el jefe de gobierno porque va a querer que tengas tu coche nuevo. Para los coches viejos para los viernes y los coches viejos para los viernes y las noches. Cuentas, el jefe de gobierno recibió por ahí un par de señales. Es una del presidente del PRD nacional, Zambrano. Que le dijo, oye, ¿cómo que quiere ser descansar vehículos cuatro sábados? Que descanse uno de cada cuatro sábados para que no haga más locuras. Que se mira en sus alcances. Que no cobre cada cuatro sábados. Que no deje en paz la bolsa. Sí, digo, debería de haber una contraprestación. Si van a dejar de circular los coches, entonces que el metro sea gratis. Que el metrobús no tenga costo. Y doble circulación, porque imagínate, el metrobús, yo me, nunca me supo, está prohibido. Pero vienen así, vienen como viña la gente. Como jardinas, vienen como jardinas. Sí, sí, sí. Y fíjate, bueno, hubo dos llamadas de atención al jefe de gobierno, Miguel Ángel Pancera. Una de parte del presidente nacional del PRD, que le dijo, oye, tenemos que hablar de eso. Y la otra de Andrés Manuel López Obrador, que también le dijo, oye, a ver, a ver, hay que repensar eso. Y actualmente se habla de un doble no circula. Yo no sé hasta dónde esta medida que pretende el gobierno del ministro federal se vaya a hacer efectiva o no. Porque ya empieza a haber manifestaciones de inconformidad. Vamos, ¿cuántas personas el vehículo lo tienen para su negocio? Llámense comerciantes, tianguistas, los que sean. Para su vida. Para su vida. Exactamente, ¿no? Es parte de su subsistencia, definitivamente. Aquí la pluralidad sería, conserva un vehículo. Pero si quieres llegar a tener dos más o tres más, oye, ¿a dónde va esta ciudad? Bueno. No hay espacio. Eh, si tú recuerdas, el origen de lo que circula fue una medida voluntaria. Solidaria. Es decir, yo compro mi holograma, compro mi pegote. Sí. Y me solidarizo con el no uso del coche. Y empezó voluntario. Es decir, empezó voluntario. Empezó voluntario. No me acuerdo si fue con Ramón Aguirre. No me acuerdo, yo creo que fue antes o... Antes de que llegara el ingeniero Cardenal, ¿no? Sí, 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 fue antes. Fue antes. Y después se transformó en algo obligatorio. Sí. ¿No? Pero si se tuviera conciencia y se revisaran las cifras, pues uno observaría que en lugar de desestimarse, desestimular el uso del coche, pues incentivó la compra de más coches. Incentivó, exacto. Es cierto. Y bueno, una vez que había un segundo coche en la casa, bueno, pues la esposa reclamó el uso. ¿Verdad? Sí. Y cuando hubo un tercero, entonces los hijos reclaman el uso y ahora todo el mundo reclama el uso del coche. Claro, reclaman, es cierto. Aparte de que el crecimiento de la familia y el crecimiento de los miembros de esta familia también originó que más, ya están grandes llamas coches. Y el verdadero origen del problema en aquella época fue debido a las gasolinas. Las gasolinas se complementaban con un antidetonante, que era un compuesto de plomo. Este lo que hacía era evitar que la explosión fuera tan violenta. Ese fue un agregado que le hicieron a algún genio de la química para evitar que los vehículos se deterioraran con rapidez. Sí. Bueno, la alarma fue cuando ese plomo se empezó a quedar en suspensión y a generar problemas de respiración. El resultado ha sido que cada vez nos cobran las gasolinas más caras porque cada vez tienen menos antidetonante. Qué paradoja, ¿no? O sea, tienen menos aditivo y salen más caras. Y bueno, es cierto que les han retirado algunas cosas como es el azufre. La gasolina en alguna forma ha mejorado. Pero no se dan cuenta que el problema no es tanto la contaminación, sino el uso abigarrado de los espacios de circulación. Entonces, el enfoque del problema se ha movido de lugar. O sea, no es tanto el problema de la contaminación, sino el problema del conflicto en el uso de las vías de circulación. En la movilidad. Entonces, bueno, en lugar, y digo, lo que pasa es que van de la mano. O sea, como la gente no puede circular, entonces se queda parado. Y al quedarse parado, pues deja prendido el coche. Y empieza a generar más consumo de combustible que no estaba previsto. Además, se esconde ahí la violencia. Claro. Muy bueno, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ven. Es un tomador de violencia. Porque todo mundo está molesto porque, pues no puede circular. En lugar de utilizar una hora para llegar a su casa, utiliza dos. Sí. ¿Verdad? Y todos sus planes se echan a perder. Pero no le pegan al meollo del asunto. Por citarte un ejemplo. Mira. O sea, si lo que quieren es evitar los conflictos de uso de las vías públicas, bueno, ¿por qué no estimulan el uso de vehículos más chiquitos? Y eso no lo hacen. Cuando tú vas a solicitar derechos de circulación, un coche te cuesta lo mismo que una motocicleta. O que una mil bicicleta. O sea, pagas 450 pesos o algo por el estilo, por el derecho a circular. Y bueno, eso no está en proporción. Y lo mismo pasa entre un vehículo chiquito y una vagoneta de suburbana de nueve o doce personas. Los derechos de circulación deberían de ir en proporción al volumen que ocupa el vehículo. ¿Verdad? Pero, vale. Y ese tipo de medidas no las promueven, no estimulan que la gente opte por vehículos más pequeños, menos contaminantes y menos invasivos del espacio total. Mira, lamentablemente estamos hablando de lo que no hacen los diputados. En este caso estamos hablando de la Ciudad de México. Lo ideal sería que los diputados, en cuanto tengan una iniciativa de ley, como la ley de movilidad que ya se aprobó, pudieran hacer el conocimiento de la sociedad. Y poder recibir los comentarios, las críticas, lo que sí puede funcionar o no puede funcionar. Pero lamentablemente esta consulta no se hace. Y que nos hicieran caso, porque si uno lleva una iniciativa o uno pide una cita para expresar alguna idea, simplemente los secretarios particulares bloquean, filtran, y uno acaba nunca siendo recibido por estos personajes. Mira, esto nos lleva a este trabalenguas de frugalidad en educación y educación para la frugalidad. Tú dices, es que no recibimos esta educación. No, yo creo que ni en casa, ni en la escuela. No la recibimos hoy, pero sí la recibían. ¿Tú sí la recibiste? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por tu papá? ¿Por tu papá? ¿Por tu mami? A lo mejor la personalidad militar de mi papá. Él, vamos a decir, influyó mucho en ustedes. Sí, pero que te dijera, es no educarte para el desperdicio. Bueno, como maestra yo, recibían los niños su libreta, niñas, al principio de año, de cien hojas. No me daban las hojas. Entonces, cuando yo revisaba el cuaderno, porque así me lo hacía mi papá, yo revisaba que no hubiera hojas arrancadas. Ajá. Porque estaban numeradas. El cuaderno no venía numerado, yo lo numeraba. Finalmente, me decía él, a ver, ya llevas hasta la página 40, fíjate. Y me ponía aquí un clip. A partir de aquí, ¿qué puedes usar? Pero si yo no me cabía lo que yo tenía, ¿qué tenía yo que hacer? Utilizar los respaldos. Los respaldos no se van a desaprovechar. También se van a utilizar. Y como maestra, me hice popular en aquellos tiempos, porque yo tomé esas medidas como niños. Pero si no lo tenemos en la educación, desde que somos niños, pues sí crecemos con ese afán. O yo no sé si es un asunto psicológico. Leía yo el otro día que tienes el closet lleno de... Sí, 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 sí. Retacado de recuerdos. Y que no usas. Que además no usas, efectivamente. Y que todavía sales y ves y te compras más. Es cierto. Por esa falta de educación para la frugalidad. Sí, bueno, y una serie de culturas y de acciones que se hacían y que se dejaron de hacer. Por ejemplo, en el mundo prehispánico, cuando una pareja se iba a emancipar y salía del seno familiar, entre todo el mundo, le construía una casa. Le ayudaban a construir la casa y le empezaban a regalar las ollas y los anáfros. Todo el menaje. Sí. Todo el menaje. Bueno, y no hacía falta que pusieran una lista de... ¿Cómo se llama? De regalos en las tiendas, este... Departamentales. Departamentales. Que no es nada frugal, ¿no? Esa lista, ¿no? No estamos hablando ahí de cuatro platos y tres tenedores, ¿no? Sí. Estamos hablando de cosas, este... Aberrantes, ¿no? Claro. Hay quien quiere un refrigerador de cuatro metros cúbicos. Sí, es verdad. O un auto, este... Ahora, frugalidad en la educación. ¿Ah, sí? ¿Qué nos puedes decir de eso, Alberto? Pues, de que la educación tampoco tiene que ser, este... costosa. O sea, la educación tiene que educar y también tiene que usar el mínimo de recursos. O sea, si los hay, bien. Y si no, pues, los tiene que inventar. O sea, si en la localidad... Digo, debemos de propiciar que existan computadoras, que existan redes de internet, que existan libros. Pero si no hay nada de eso, pues, debe de haber la creatividad y el ingenio suficiente para educar con piedras. De profesores y alumnos. Sí, claro. Porque los alumnos son los que van a aprender. Claro. Y los maestros son los que van a acompañar a este... a este aprendizaje. A este aprendizaje. ¿Sí? Y parte del asunto es, bueno, pues, usar piedras, si hay piedras. Usar varas, si hay varas. Usar granos. Los elementos necesarios, ¿no? Sí, o sea, hay que usar creatividad y educar con lo que esté a nuestro alcance. ¿Qué hacías tú con tus alumnos? Bueno, ¿qué te diré? Esa economía de los cuadernos, ya en la telesecundaria, los chicos que venían con tantos... Que te dijera malentendimiento de lo que es el individuo, ¿no? Que les costaba un trabajo llegar a comprarse tres, cuatro cuadernos y se compraban uno. Porque generalmente, en principios del sistema, los niños, los alumnos trabajaban de noche. Iban a la escuela del día y trabajaban de noche para mantenerse. Y entonces no había para desperdicios, definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo ahorita las mamás, además, ese es otro detalle. La mamá va cargando la mochilota del hijo. Sí. Eso es fugaz. Eso es fugaz. Porque por más que tú quieras, no te vas a aspirar el pensamiento del maestro en un momento así. Sí. Necesariamente hay un momento... La tablet es muy absorbente. Los niños se meten en la tablet. Y buena parte del proceso de aprendizaje es la coexistencia en colectivo. Esa parte es quizás la más valiosa. Si uno revisa los planes de estudio de países como Finlandia, uno encuentra con que el kinder, que se toma desde creo que los seis meses hasta los seis años. Sí. Exclusivamente es para que los niños convivan y aprendan a generar conflictos entre ellos y a resolverlos. No les enseñan a sumar o restar o leer entre los dos y los seis años. Les enseñan a convivir, a reconocerse, a respetarse, a comunicarse, a identificarse como semejantes. Es decir, sí, sí. Es decir, sí, sí, sí. Es decir, sí, sí, sí. Es decir, sí, 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 sí. Pero de una forma positiva, no de una forma negativa. Mira, eso explica por qué Finlandia es catalogado como uno de los países más felices del mundo. Bueno, si no es de los más felices, bueno, es uno de los más reconocidos. Mejor sistema de vida. Con una educación muy eficiente. Sí. Y no es de ahorita. Claro. Uno podría sorprenderse porque Corea del Sur aparece en un segundo lugar ahora. Sí, pero Finlandia lleva 100 años en ese lugar protagónico y no ha cambiado. Y no trata de adelantar, no trata de conseguir chamacos de cuatro meses y medio de gestación. No, ellos conocen que hay todo un proceso de maduración cerebral que requiere que el niño juegue, duerma, disfrute, se ría, en compañía de los demás, juegue y aprenda del juego. Para eso es el juego. Para eso es el preescolar allá. No es para hacer trampa y que el niño ya llegue al primer año sabiendo leer o sumar. No, no se trata de hacer trampa. No se trata de darles un margen de ventaja. No, se trata de que convivan y coexistan. Y además se vuelvan hasta bilingües porque en Finlandia hay dos etnias principales, hay dos lenguajes oficiales y las escuelas no separan, no segmentan a la población. Por el contrario, las hacen convivir. En ese convenio los niños aprenden. Sí, por supuesto, aprenden una segunda lengua porque se comunican entre ellos y se enseñan unos a otros el segundo lenguaje. Pero sí, es curioso porque no es con un maestro enfrente necesariamente, sino entre ellos mismos. Entre ellos. El intercambio es entre ellos mismos y da muy buenos resultados eso, definitivamente. Bueno, si no hay que preguntarles a los finlandeses, ¿no? Yo creo que en todo esto hay motivos de mala administración, motivos políticos, motivos de deficiencia de los programas, porque nada más es cambiar el título, cambiar el nombrecito. Pero la educación está caída, pues, de Jesús. Bueno, los que ya vivimos la educación, porque de eso presumo que todavía estoy aquí, ¿no? Eran otros parámetros, eran otras formas, eran exactamente menos. Perdimos la brújula hace un buen rato. Mencionabas hace un momento que la mamá va cargando la maletota. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pero ¿sabes qué impresionante? Desde niños de preescolar. Sí, pero mira, es que llevan el cuaderno de trabajo, el libro, y las lecturas, este, y bueno, y tienen siete o quince asignaturas en cada año, en cada semestre. Y eso no es brutal. O sea, cambiar la actividad cada media hora no es algo que permita una profundización en los conceptos. Claro. Oye, eso es meterle mucho ruido a la mente de los niños. Claro. Bueno, imagínate cuántas asignaturas hay en la primaria, cuántas asignaturas o módulos, no sé cómo se llaman ahora, ¿verdad? Ah, sí. Eh, en la, en la escuela secundaria, este, está lleno de, de asignaturas. Y bueno, pues a los, a los, a los pedagogos de prestigio, en el pasado se les preguntó y dijeron, bueno, pues no, debería de haber no más de seis o siete, quizás cuatro sean las más, las más, este, destacadas, ¿no? Y entre esas asignaturas, bueno, pues tiene que estar la música, el baile, el canto y tienen que tener ese tipo de asignaturas el mismo reconocimiento que las otras. Bueno, a eso se llegó en la reforma del 72, en donde el niño recibía la dichosa lógica matemática, la lingüística, las ciencias sociales, las ciencias naturales, actividades de educación física y actividades artísticas. Casi se redujo a seis, pero trajo una crisis espantosísima en la educación, porque entonces para dar ciencias sociales te aglutinaron, te aglutinaron materialmente historia, civismo y geografía humana. Y en ciencias naturales, ahí se fueron sobre la geografía física, sobre la biología, la física y la química, todo junto. Entonces, yo creo que ese es un mal sentido de la pluralidad. Cuando que, pues María, a mí me tocó estudiar en un cuadernito, tenías, en un cuadernito de cien hojas, tenías anatomía, zoología. En un cuadernito de cien hojas, en un cuadernito de cien hojas, y aprendías poquito, pero bien. Entonces, oyes un libraco de ese tamaño, más el cuaderno de trabajo. ¿Mancaría? Pedagógica. Pedagógica, pedagógica, pero además un programa que te trae montones, montones, montones de conocimiento. Entonces, también sería abrir otra expectativa de qué tipo de frugalidad, o en qué momento, o cómo aplicarla, o qué cosa, qué cosa hacer. ¿No? Pues, fíjate, una cosa tan, tan vista. En la oficina donde estábamos, tuve la fortuna de conocerte. Ay, muchas gracias. Papeles y papeles y papeles y papeles y le quita y le hágalo, y porque ya le corrigió la maestra Maldonado y tiene errores, vuélvalo a repetir, y maestra Maldonado, vuélvalo a revisar. Entonces, ¿para qué está la computadora? Ahí está el desperdicio de papeles. En rejas uno, bueno, fui a X, a X, este, embajador, a solicitar una prestación entero. Ya ven que me quedé. Sí. ¿Ves? Te piden tu IFE más copia, tu acta de nacimiento más copia, tu acta de matrimonio más copia, tu fe de bautizo más copia. Que vayas al consulado a que te hagan un apostillado de las actas. Vas a que te hagan el apostillado y necesitas copias otra vez de todo para poderlo hacer. ¿Y qué hacen con esas copias? ¿A dónde están? Si las archivan, ¿para qué las archivan? ¿Por qué tú no te llamas Estela o los podías engañar? ¿Por qué tú no vives ahí donde tú te puestas todas las noches? Porque los puedes estar engañando. Me trae 20 copias, no te paro. Y eso es Estela Maldonado, pero en todos los trámites que tú hagas, ¿te resulta ser lo mismo? Sí, porque en realidad lo que están ocultando es que las personas no confían en esas instituciones. Entonces, para neutralizar la cosa, entonces esas instituciones no confían en las personas. ¿Por qué va a ser cierto que tú eres Estela? Demuéstramelo. Demuéstramelo. Y con 20.000 papeles. Claro, no basta con que tú me lo digas. Es triste, es triste, es sorprendente, maravilloso esto. El problema del agua, que te dicen que ahorre el agua, tú la ahorras, pero por otros lados hay desperdicio. La comida, igualmente. En Estados Unidos yo me quedé admirada la primera vez que fui hace añitos. Comimos todos alrededor de la mesa y al terminar de comer, pues habían quedado cositas, fruta, comida, el pan, el jamón. Coge la señora, recoge todo y a la basura. Y digo, ¿por qué a la basura? Eso no se guarda el agua. No se comió, no se guarda. Pues eso es desperdicio. Y eso a la larga te llega. Claro. Porque estás víctima de un sistema económico mundial que te tiene. Bueno, yo conocí a un alemán que me decía que quizás esas prácticas, esos usos, esa forma de actuar, pues está derivado a que los Estados Unidos nunca han sufrido una guerra en su territorio, ¿no? Los alemanes. Los alemanes sí. Claro. Y el resultado de estos conflictos, pues ha generado una conducta frugal en los europeos, en algunos de los europeos. Yo recuerdo que este señor alemán, pues era incapaz de dejar un bocado de su bistec o un pedazo de su pan. O sea, tenía la disciplina de comerse todo y ni siquiera partirlo, ¿no? O sea, lo que partía, se lo comía, ¿no? Era medido el tema de la alimentación. También, mira, somos muy vastos los mexicanos para comer. No somos frugales. No. Porque a lo mejor un plato sano puede llevar un poco de carne, un poco de lechuga, un poco de jitomate, bueno, lo que a la persona le pueda gustar. Y esa ración, terminarla. Una ración frugal no basta, como nos sucede en general. Y ahí no hay desperdicio. Y no hay desperdicio. Sí. Pues bien. Bueno, este tema también puede dar lugar a controversia, ¿eh? Quizás este... Isabel. Ah. Oye, Jonathan. Ahorita que sea posible puedes checar si tenemos chat. Si eres tan amable. Gracias. Ah, ok. Gracias. Quizás eso, eso amerite una, una plática. Porque en los ochentas, cuando yo era un poco menos viejo, se dio una, una moda de los licuados. Era una bomba que se preparaba con leche, huevo, un plátano, una cucharada de miel, un puño de nueces. Y aquello resultaba un alimento para todo el día. Sí, sí. La poña. La poña. La poña, sí. Y bueno, pues eso resultó que no era exactamente una forma sana de comer. Ah. O sea, los alimentos por separado eran excelentes. Pero mezclados. No tiene su función. Distraían a nuestro intestino y a nuestra fisiología al grado de que no sabía qué hacer. Y qué, y a qué, este, dedicarse, ¿no? O sea, a sintetizar y desbaratar el huevo, la leche o, este, o las nueces, ¿no? Y nosotros no, no tenemos esa alimentación en los 200 mil años que llevamos después de dar, este, con el garrote, correteando conejos y, este, y recolectando granos. No comíamos esa abundancia de un solo golpe. O sea, se comía o las raíces o las frutas o se daba un festín con el conejo, con el venado. Pero no se, no se combinaban tantos elementos. Quizás habría que revisar si, si de veras nuestra, nuestra fisiología es capaz de, de asimilar las paellas y los caldos, este, gallegos. A los cuales lo sometemos, ¿no? Quizás eso es el origen de nuestros problemas de cánceres en los tractos digestivos, ¿no? Habría que, habría que revisarlo porque, eh, nuestra alimentación ha cambiado drásticamente en los últimos 200 años, en los últimos 50 años, ¿verdad? No comemos lo mismo que comíamos hace 50 años. No, ni en el orden que comías, nada de eso. Hay, pues hay contrariedades, hay cosas que a mí me disgustan, como que, que te digan que, que no puedes comer grasa. En la casa se cocinaba con manteca. Sí, claro. Si no, nos hacía daño, pero bueno, en fin, el caso es que en todo el ámbito social y económico y político y humano. Y comercial. Estos cambios te tienen desaforado, que te dicen que seamos cautos, que, que administremos bien la familia, pero el calendario te marca puentes y dejas, te olvidas de todo, vas al empeño y te vas a Agapulco y te gastas el dinero. Y cuando ya vas a inscribir a los niños, ya no tienen los señores para, para inscribir a los niños. No, pero te van a regalar una hoja de cálculo con la cual planifiques tus gastos, ¿no? Sí, 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 tienes una hoja de cálculo para que no te gates más de lo que debes. La verdad, cuando tú me hablaste del tema y cuando lo empecé a leer, porque me dio a leer todo un saquete. Ah, por eso fue el trabajo de fin de semana. Al tiempo que estás leyendo, te están disparando todas las ideas de lo que estás viviendo y dices, bueno, pues realmente, yo puedo tener a mi hijo en una escuela del gobierno, si no me gusta, pues me voy a una particular, la más económica, pero no me la llevo a la, no puedo decir nombres, pero a las escuelas que te dejan pelón de todo, porque por lo que te cobran. Entonces, a los institutos patrulla de Europa y de los Estados Unidos, como atinadamente. Eso que tú dices, bueno, es un tema como que es un pozo sin fondo, ¿no? Sí. Definitivamente hablar de esto, en lo que cabe dentro de la educación normativa que tenía el hogar de antes, sí había esto. Pues, pues, aún, aún pudiera haber desperdicios cuando los niños juntábamos las estampitas del caramelo Larín para hacer álbumes de... Te van a cobrar el comercial, aunque Larín ya no existe, creo, pero... Para hacer nuestros álbumes de biología, de anatomía y de zoología, porque el caramelito venía envuelto en una estampita y esa estampa... Y esa se aprovechaba. Ah, no, sí, salíamos, salíamos a la escuela con un fajo así porque hacíamos intercambios. Pero esa falta de frugalidad, llamémosle, te dejaba cultura y te dejaba el espíritu de la competitividad. Yo ya tengo tantos, tú cuántos tienes, me das, yo te doy... Y se trabajaba en equipo, ¿no? Se trabajaba en equipo. Se intercambiaba. Se intercambiaba, es cierto. Y tenías ahí, finalmente, conocimiento con el domingo que tu papá te daba, ¿sí? Aprendiste a trabajar en equipo, como dices tú, exactamente. Pero como que hoy es una frugalidad, es... No, y antes se jugaba con unas piedras en el primer espacio disponible que había en la vecindad. Y con una bola de trapo. Sí. Y ahora nos han hecho la idea de que si no tienes tacos, equipo, balón, porterías, redes, árbitro, no hay juego, ¿no? Y la verdad es que el juego no precisa de todos esos accesorios, ¿no? Sí. Mira, en el programa primero del día de hoy, que estuvo con nosotros el doctor José Carlos Melesa, en Olasco. Él es doctor en Ciencias Sociales. Hablando precisamente de las escuelas de universidades, la última autónoma pública que se abrió fue la Universidad Autónoma de la Océana de México, que decía él, ha recibido una cantidad de ataques impresionantes. Y entonces, ¿qué pasa con la educación? Cada vez va más encaminada a la privatización. Y lógicamente, la privatización es cuotas que muchas personas no pueden pagar. Entonces uno piensa, ¿y dónde está la... Vamos, ¿dónde está la frugalidad de la educación? Se puede tener, y un caso muy, muy concreto es esta universidad, que además tiene, vamos a tener una instalación muy grande que tiene, que es el plantel campus de Iztapalapa, no sé si lo conozcan. Allá a la altura del metro San Lorenzo, atrás del panteón de San Lorenzo, Tezón, como parece. Ahí está. Es un terreno gigantesco. Un plantel muy, muy grande. Y lógicamente es la oportunidad para muchas personas en esa parte oriente de la ciudad para poder estudiar una carrera profesional. Y uno piensa, ¿y por qué razón una universidad autónoma, en lugar de recibir estímulos para que... pueda crecer, se pueda desarrollar más, porque recibe críticas muy duras. Hay muchas cosas que tenemos en ICO que son contradictorias. Es lo mismo que está pasando ahorita con telesecundaria. El sueño del bachiller Galvez y Fuentes era crearlo y lo logró, y ya ahorita la están... No me digas. Sí. La telesecundaria. La integraron a Educación Media y Educación Media siempre fue enemigo de telesecundaria. Entonces, eso lo aplatamos y no es que estemos aquí. No, pero qué tremendo. Porque... Un canal de televisión. Es como anexarle la Armada al Ejército, ¿no? Para que no tengan diversidad de opiniones, para que no haya dos ofertas. Sí. Exacto. Yo me acuerdo, porque tuvimos como gobernador al profesor Carlos Conjitud Barrios, en San Luis Potosí. Y en esa época, cuando el profesor fue gobernador del Estado, la telesecundaria creció maravillosamente. Con Vargas Machado. Sí, con el profesor Vargas Machado. Sí. Y la telesecundaria llegó a muchos lugares donde no había otra manera de poder llegar a la educación. Más que a través de la señal de la televisión. Y no son, vamos a las telesecundarias, no son escuelas costosas. No, contrario. Al contrario. Al contrario. Ahí aplicamos este principio. De vulgaridad. Es el libro del alumno, el maestro que está dando la clase. Digo, era el telemaestro que eran especialistas. Yo no sé si los de hoy son especialistas. El mismo chico de X telesecundaria aparecía como actor en determinados temas. Y ahora los niños que actúan son niños de técnicas y de diógnos. O sea que desde ahí le están dando cuello al sistema. Cuando lo podrían estimular, ¿no? Ahorita cualquier grupo cuenta con teléfonos celulares, con cámaras. Todos los elementos. Para hacer sus propias producciones y hacer sus propias propuestas. Que es lo que generaría una diversidad, un torrente de contenidos para beneficio de todos. Pero de eso nada se estimula, nada se promueve, ¿no? Hace mucho tiempo, yo alguna vez, queriendo valorar el entendimiento que un alumno tenía sobre las fracciones comunes. Entonces, le puse un ejercicio que era 16 entre 64. Se lo dejé pintado en el pizarrón. Y el joven me dijo que el resultado era un cuarto. Entonces yo le dije, ¿por qué? Y observé que tenía tachado los seises. Entonces ya, pues porque los seises se pueden tachar. La verdad es que tomamos decisiones con frecuencia, pero las tomamos por razones equivocadas. Otro ejemplo de ello es la historia esta de Romay y Julieta. Prohibieron una relación entre una pareja de jóvenes por una razón equivocada el pleito entre las familias. O sea, nada que ver, ¿no? Diferencias. Capuleto y... Exacto, sí. Le platicaba a la maestra Estelita el sábado que hay un libro que hace un uso exacerbado de esas decisiones equivocadas. La muerte de una crónica anunciada. De veras que me dijiste. Sí, sí, sí. De nuestro premio Nobel de origen colombiano. Sí, sí, así es. Sí. Sí. Y bueno, parece que nuestros políticos no están exentos de esto. O sea, toman decisiones por razones equivocadas. Y habría que estimularlos. Ahí lo veo. Habría que estimularlos, habría que proponerles que lean esa novela, ¿verdad? Esa obra de Shakespeare, Romay y Julieta. O que vean las versiones más modernas. Lo que el viento se llevó, por ejemplo. O alguna otra versión más comercial. O que lean el libro de la crónica de una muerte anunciada para que vean por qué, por razones equivocadas, uno comete tonterías, ¿no? Bien intencionadas. Bueno, el mismo, este, Víctor Hugo, describe en su, en su, este, ¿cuál fue su obra de Víctor Hugo? La Divina Comedia. La Divina Comedia. Describe que el cap... Es de Dante. ¿Es de Dante? Sí. Bueno, no sé, pero en esa... A ver, es para ver. En ese clásico aparece descrito que el camino entre el purgatorio y el infierno está empedrado de bien intencionados que hicieron una estupidez, ¿no? Tomaron de... Quisieron hacer algo bueno y solamente. Entonces, bueno, pues, este, parece que esto es frecuente, ¿no? Entonces, la frecuencia con que se incurra en estos errores podría ser la disculpa de nuestros políticos, pero, este, deberíamos pedir que sean más asertivos. Claro. La red, la red de compromisos que hay abajo de la mesa. La red de que no puedo tomar una decisión porque voy contra, o me cuesta no solamente el puesto, sino hasta la vida, ¿no? Es la política, y eso lo sabemos desde los inicios de la política en Roma. Desde ahí viene... Nada nuevo en el corazón. Nada nuevo. La muerte política, todo eso. ¿Qué podemos hacer para promover más la pluralidad como un principio de vida? Alorar. Empezar a practicarla, ¿no? Llegar a los hogares y en lo que tú puedas, pues, educar, formar, ¿qué te diré? No podemos acudir, desgraciadamente, a material cibernético que pudiera acercar a la gente esta reflexión, porque es una reflexión. Sí, no necesitamos un nuevo modelo de celular cada dos semestres, ¿no? Sí, digo, hay que recordar cuál es el propósito del celular, comunicar, no ver películas de estreno, ¿verdad? No tener dos celulares, no tener el nuevito para desglosar el viejito. Sí, sí. Eso, digo. Sí, bueno, no necesitamos cinco coches en una casa, o sea, nomás podemos usar uno, ¿no? Ahora ya vi por qué. No necesitamos 100 pares de zapatos, o sea, posiblemente con suficiente comodidad, ¿no? No necesitamos un poco, no necesitamos como el exgobernador de Chiapas, 400 trajes, ni mil zapatos para que no parezca retrato, ¿no? Como artista de cine, ¿no? Bueno, los artistas de cine tampoco necesitan hacer disperdios. También deben ser frujeros. O sea, debemos de empezar a valorar eso y no lo contrario, ¿no? Porque pareciera que estamos en el mundo bizarro, ¿no? Si esos desperdician, entonces son nuestros... Pero vi cómo es la misma ciencia y la misma cultura y la misma tecnología la que te lleva a esto. Bueno, que la tecnología se desarrolle, no quiere decir que uno la puede despedir. Hay un responsable de la administración de esas cosas. Sí. Y el responsable es el propio ser humano. Yo puedo tener 24 horas de transmisión en la televisión, pero no la tengo prendida 24 horas. Claro. La luz. Ajá. Sí. O lo que tú dijiste muy asesoradamente y que hace tiempo se dice, ¿por qué quieres un automóvil último modelo? O viceversa, ¿quieres una cargachita, pero tienes cinco cargachitas porque no pueden circular? Sí. Entonces te compras cinco cargachitas que además andan, andan este... Pues se vuelven un hilo de raza porque no las puedes lavar, no las puedes mover y... Pero hay quien y yo conozco quien. Verno, pues el nombre. No, pero es que es contradictorio esto verdaderamente. Bueno, no identificamos los motivos equivocados. Claro. Muy, Alberto. Estamos hablando de la frugalidad en todos sentidos. La energía eléctrica. Creo que es un ejemplo muy claro. El gas. El gas. El gas. Porque si las personas hacen un esfuerzo de cambiar sus focos normales por lámparas ahorradoras de energía eléctrica, con lamparitas que pueden tener 15 watts o 20 watts, que son suficientes, como si fueran focos de... De 100 watts. De 100 watts, ¿no? Sí. El consumo se ha reducido a la décima parte. Exactamente. El consumo se reduce impresionantemente, de veras. Pero no iluminan igual, ¿sí? No, hay cosas maravillosas. Te voy a llevar un par de focos. Por favorcitos, sí. De los modernos de LEDs, que son una maravilla. Que me digas dónde los compro y cómo los pido. Porque yo tengo ese problema. Para poder leer qué es lo que hago en la noche, no me sirve un foco de los que te venden en la compañía. De los de espiral, es así. Y me desespera mucho, sí. ¿Y esos LEDs, de qué guataje son? Pues hay unos de 10 watts, de 9 watts o de 4. Y son muy económicos. Y con una buena intensidad, así como Estelita que necesita para su lectura. Sí. O sea, ya hay así. Son caros. Sí, son caros. Son caros. Pero en la medida en que se popularicen van a ir bajando. Y bajando de precio, claro. Todo obedece a una curva de mercado que está muy bien estudiada. Y que pues ya saben que nos van a sacar el dinero de los bolsillos. Al ritmo que gustan. Tres minutos. Pues qué. ¿Con qué quieres cerrar el programa? Estelita, Margarita. ¿Con qué quiero cerrar? Con que yo quiero que la educación sea, vuelva a los tiempos. En que verdaderamente sacábamos niños conscientes de su entorno. Conscientes de su persona. Y conscientes de la responsabilidad que tienen para con la naturaleza. Eso es. Volver a aquellos tiempos. A lo mejor es un sueño. Pero en la escuela parte todo. En el hogar también en parte. Si los papás son poco frugales, los niños lo van a hacer. Pero llega el momento en que el niño está capacitado para establecer una diferencia. Y decir las cosas no deben ser así, van a ser así. Y ahí entra el padre de familia, entra el maestro. Entra el individuo, el vecino, todo el mundo. Para hacer una reflexión sobre esto. Definitivamente. Sí. Alberto. No es la naturaleza, es todo. Pues yo trataría de que nos enfocáramos en producir niños felices. No con elevados consumos de artículos. O sea, no necesitan 50 juegos de video. O sea, con uno podrían divertirse y... Y el intercambio, ¿no? Y que aprendan a socializar el tema, ¿no? Que no sean cosas exclusivas mías y... Sí. Y que nadie las huela, las toque o las imagine siquiera, ¿no? Sí, sí. Esto de las tarjetas que tú hablas. De verdad, si llega uno con su... Vamos, si que tenía más... Más colección. No, llegaba y... Éramos felices. Y además con temas científicos, ¿no? Sí. Exactamente. Hoy hay unos, pero que el fútbol, que todo eso... El niño que tiene predilección por el fútbol, qué bien. Pero el que no, se queda muy hermanito de esa posición. Sí, sí, sí. Isabel. Hemos llegado... Hemos llegado al final del programa, Isabel. Sí. Profesor Estelita Maldonado Chávez. Querida profesor Estelita Maldonado Chávez. Gracias por estar con nosotros. Alberto Licona, ingeniero matemático. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, por tomarnos en cuenta. Por permitirnos hablar. Siempre te hemos tomado en cuenta desde que te conocemos. Muy bien. Gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Nos veremos aquí Dios Mediante el próximo jueves. Pásenla bien. Hasta pronto. Canal Patrio. Voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. Canal Patrio. Voz e imagen. Imagen de la sociedad civil. No, 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 no.